El Tenis Quevedo El Tenis Quevedo Con tus risas y con burlas me has pagado Solo he sido un juguete en tu vida Y aprovechas por el amor que te tengo Cada lágrima que yo he terramado Con tus risas y con burlas me has pagado Cada lágrima que yo he terramado Con tus risas y con burlas me has pagado Y te digo que te olvido y que te olvido Ya no acepto nunca más humillaciones Que te saco de mi mente te lo juro Me cansé ya de este juego tan absurdo Cada vez que te propones me desprecias Porque sabes que me muero por tus besos Cada vez que te propones me desprecias Porque sabes que me muero por tus besos Si te digo que te olvido Es porque te olvido Es que me cansé De tus malas actitudes Y nunca más aceptaré tus humillaciones Y esta es una más de tu genialidad Solo he sido un juguete en tu vida Y aprovechas por el amor que te tengo Cada lágrima que yo he terramado Con tus risas y con burlas me has pagado Solo he sido un juguete en tu vida Y aprovechas por el amor que te tengo Cada lágrima que yo he terramado Con tus risas y con burlas me has pagado Cada lágrima que yo he terramado Con tus risas y con burlas me has pagado Y te digo que te olvido y que te olvido Ya no acepto nunca más humillaciones Cada vez que te saco de mi mente Te lo juro Me cansé ya de este juego tan absurdo Cada vez que te propones me desprecias Porque sabes que me muero por tus besos Cada vez que te propones me desprecias Porque sabes que me muero por tus besos Cada vez que te propones me desprecias Porque sabes que me muero por tus besos Cada vez que te propones me desprecias Porque sabes que me muero por tus besos Y en figura Ya tiene estudio Y yo más estudio Está elegante Por los chesús